¿Tienes un emprendimiento y quieres saberlo potenciar bien en las redes sociales? Pues te invito a que me acompañes hasta el final. Emprendedores en el Mundo Digital 339. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing. Las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser un emprendedor que vive apasionadamente de lo que le gusta y se consolida siendo un empresario que incluso puede generar fuentes de trabajo y vivir plenamente de ello. En todo caso, el día de hoy un episodio especial. Les quiero, estoy grabando en otro lado. En todo caso, hoy les quiero compartir una entrevista, una pequeña entrevista que me hicieron para el canal Ecuador TV, acá en Ecuador, donde estamos hablando justamente de cómo deberíamos los emprendedores darnos a conocer en las redes sociales. Y voy a dejar más luego la entrevista, pero básicamente los puntos importantes, y con esto quiero que nos quedemos, es que cuando tengamos un emprendimiento, tengamos una idea, no solo basta con esa idea, hay que armar toda una estrategia de negocios y de marketing digital que vaya fidelizando el tema, que vaya organizando el tema. ¿No es cierto? Primero arrancamos con un avatar, con un análisis del mercado que ya lo hemos visto en el podcast, ¿no es cierto? Y que también nos va a servir para identificar bien dónde está ese cliente. ¿Ese cliente está en Facebook? Pues debemos nosotros estar en Facebook o está en Instagram, ¿sí? O de pronto es una red en la cual queremos llegar de manera profesional, ¿no es cierto? O de pronto hacer llegar nuestros servicios, nuestros productos, pues también nos viene bien LinkedIn. Entonces, va a depender a qué nicho de mercado le hablo, cuál es el giro de mi negocio, cuál es el proyecto, el producto que yo quiero dar a conocer, pues ahí estaré yo en las redes sociales. Recuerden que en las redes sociales no podemos competir de manera, en forma de venta. La gente no quiere que le vendamos, ¿no es cierto? Y tenemos que competir con los contenidos como el de los gatitos, el de los perritos, el de la cena de los amigos. Competimos con ese contenido. Por eso es importante que organicemos contenido de valor, ¿no es cierto? Para nuestros clientes, educando a esos clientes, para que nosotros nos convertamos en expertos en el área y cuando necesiten ese producto o servicio, nos van a llamar. Así que esto y entre otras cosas son los tips que se han presentado en la entrevista el día de hoy. Así que ya les dejo con la entrevista en este momento. ¿Qué tal? Mi nombre es Katia Mann. Soy consultora de negocios y marketing digital y directora de la academia katiamann.com que ayuda a los emprendimientos para que se puedan posicionar mejor en el mundo digital. Katia, cuéntame, una de las principales interrogantes de la ciudadanía ¿qué es como hacer que tu negocio o tu emprendimiento sea productivo en las redes sociales? ¿Qué claves podemos darles? Bueno, es una pregunta muy recurrente y es lo que siempre les pasa a los emprendedores. Tienen brillantes ideas, pero a la hora de la hora no saben cómo plasmarla en las redes sociales. Yo, en forma general, diría que es importante, si es que es factible, arrancar con un propio sitio web y apalancarse en las redes sociales para llevar tráfico a su web. ¿Por qué? Porque las redes sociales, bien, en cierto son gratuitas, pero son unas plataformas ajenas a nosotros. Nosotros no tenemos control sobre esas plataformas. En cambio, que en tu sitio web sí, lo vas a poder adquirir. Hay muchas personas que tienen un poco esa duda de cómo arrancar, tienen el miedo tecnológico. Incluso por tema económico no resulta ahora para nada costoso crear un sitio web. Pero sí saber manejar todas las redes sociales para que vayan al sitio web. Adicional de esto, es importante ser muy versátil, mucha creatividad, porque necesitamos enfocar todas las características que van a tener nuestros productos, nuestros servicios, para que la gente conozca de qué hacemos, de qué formamos parte. Sobre todo, antes que nada, brindar los beneficios que mi servicio, que mi producto va a dar a la gente. Y enfocar, obviamente, al nicho de mercado al cual yo le estoy dirigiendo. Sí, me estoy dirigiendo. En este sentido, tu dato sí le hace una creación de la página web y apalancarse mediante las redes sociales. ¿Cuál es el éxito que tú has visto, de tu experiencia, que han tenido los emprendimientos que han logrado este posicionamiento? Cuando la gente trabaja de manera constante, cuando tiene, como te decía al inicio, claramente cuál es ese nicho de mercado al cual le quieren hablar, las redes sociales hoy por hoy nos permiten segmentar de tal manera para llegar a ese público objetivo. No es como antes, yo por ejemplo ponía una publicidad en un comercio, en un periódico, y eso llegaba a Reymundo y todo el mundo. Cuando yo enfoco bien en las redes sociales, yo puedo hablar a ese público objetivo al cual yo le quiero llegar. Y eso es más efectivo. Y por eso la gente hoy por hoy, adicional de poder llegar mucho más fácil, es mucho más versátil, mucho más cómodo. Ahora, ¿quién no puede crear una fanpage? En Instagram, subirse su perfil de empresa. En LinkedIn también si tienen negocios que van enfocados a empresas también, es una red social. O sea, que no se la trabaja mucho, pero que da muchísimos resultados trabajándola bien. Y claro, va a depender del giro del negocio para ver en cuál red social yo le doy más potencia. Precisamente esto es muy importante, es el giro del negocio, porque muchas personas montan un emprendimiento, pero sin saber una dirección específica de lo que van a hacer. O sea, dónde ir y qué hacer. Por ejemplo, en el área de comida, de alimentos, qué red social es la que más está apegada a esto. Para los emprendedores. Qué buena pregunta. Y también de defensa de ropa, de encarazado. Ok. En base a lo que es comida, Instagram hoy por hoy es una red social muy gráfica, que te ayuda muchísimo a evidenciar justamente el color de los platos, transporta mucho. El mismo el tema de la ropa también viene muy bien. Facebook ayuda muchísimo, por ejemplo, si estamos hablando de un local físico, a hacer campañas donde tú invites a la gente, que quiera que no, a veces la gente postea dónde está comiendo, qué está haciendo y eso atrae. Pero hoy por hoy los negocios no están aprovechando eso. Pueden hacer campañas incluso de promoción para dar algo a cambio a ese cliente para que diga que estuvo en ese lugar, que podríamos decir que le encantó, ¿no es cierto? Y eso pesa muchísimo más que si yo como dueño de negocio digo, sí, mis platos son ricos, a que mi cliente diga, vengan acá, porque eso es lo que me gusta. Eso ayuda, impacta muchísimo más. Y estos tipos de negocios que tú me acabas de plantear vienen muchísimo bien en lo que es redes sociales, tanto en Instagram y en Facebook. Sí, porque mucha gente a veces piensa que con Facebook ya basta, pero tenemos otros, por ejemplo, en el ámbito de la comunicación, por ejemplo, Twitter es una red social que informa, es como un periódico virtual. Es una persona que tiene un emprendimiento donde iría bien poner en Twitter, o de pronto sí o de pronto no, pero más en Facebook, en Instagram. Claro, de hecho, te iba a comentar que Twitter no habitúa mucho para estos negocios que tú me dijiste, pero sí, si es que es una revista, si quieres lanzar un libro, si quieres dar noticias, depende de la red social. Claro, porque hace mucho de la red social a la que vas a aplicar. Exactamente. Eso es el módico que tú. Exactamente. Yo debo saber. Esas de mercado, entonces, ¿qué es? De hecho, justamente, se analiza toda una estrategia de negocios y marketing digital, porque el mercadeo debe estar pegado al negocio como tal. ¿Qué es lo que quiere hacer el negocio? ¿A quién llega? Entonces, ahí es cuando yo segmento bien mi nicho de mercado. Y sé, hago un avatar que se llama y digo, a ver, mi nicho de mercado, ¿en qué red social está? ¿Dónde está más? ¿Dónde voy a llegar más? Porque ahí es donde les puedo encontrar de manera social, por eso decir, tiene que haber muchísima creatividad también para poder llegar, porque no les voy a vender. O sea, a dónde tienes que... Exactamente. Y, claro, y generar, que uno de los que no dije, es generar contenido de valor para S&P. Pues ya saben, para terminar, no se olviden, gracias por estar ahí, por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes también, por vernos en YouTube, por suscribirse a los cursos, y ya saben, también, gracias por suscribirse dentro de Cateman.com, el Netflix de los emprendedores, donde van a poder encontrar cursos para poder emprender. Realmente muy, muy práctico, y lo puedes tomar cuando quieras, con una suscripción recurrente de 10 dólares. Así que, no sin más decirles que les quiero mucho, y nos vemos el día de mañana con un segmento muy interesante. No se lo pueden perder. Chau, chau.